Muy pronto, llegará para apoderarse de ti, la doce zapatina de la joderera, lo inusual e hilarante, el espacio en el aire donde los atronaos comparten sus pensamientos sobre nuestros artistas favoritos, música, chismes, teteos y más, el programa más identificable de la radio, las locas aventuras de estos chukis muy aleatorios, Yalibu Radio Show, muy pronto en todos los dispositivos. ¡Gracias!